Nosotros hace nueve años ya que estamos funcionando en el complejo Atlantis y bueno, hace un año que iniciamos con este proyecto, el sueño de tener un lugar propio y bueno, de a poco fuimos construyendo y bueno, modificando, arreglando el lugar, acondicionándolo para poder hoy estar pudiendo abrir. Contame Matías, ¿cuál es el público al cual apuntás con la actividad física? ¿No hay límite de edad? ¿A partir de qué edad? No, no tenemos límite de edad, ya venimos trabajando con adultos mayores y también con jóvenes, así que el público es muy variado, no hacemos diferencia, sino ni sexo, nada, o sea, abarcamos todo prácticamente. ¿Cuáles son los horarios en que va a estar abierto este espacio? Bueno, los horarios de lo que es la sala de musculación, que es lo que estamos acá abajo, va a estar abierto por la mañana, lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 y también martes y jueves de 7 de la mañana a 9. Y en lo que es a la tarde, de las 13.30 hasta las 21 horas. Bien, ¿aquellas personas que quieran comenzar, que quieran anotarse, se tienen que comunicar con vos? Sí, sí, se comunican conmigo, no hay ningún problema y pueden arrancar. También estamos abriendo un nuevo espacio, que es el salón que tenemos arriba, que vamos a estar iniciando con las clases de entrenamiento funcional a partir de septiembre con la profesora Tiziana Pablo. Va a estar los días martes y jueves de 7 a 8 de la mañana y los martes y viernes de 14 a 15 horas. Va a estar dando clases de entrenamiento funcional, así que si alguno se quiere sumar, bienvenido sea. Bien, aquellos que quieran iniciar con musculación, llegan, tienen una entrevista con vos, les armás una rutina. Sí, sí, les armamos rutinas personalizadas, trabajamos de esa manera, todo con rutinas personalizadas, de acuerdo a la edad y a lo que esté buscando cada uno de los clientes también. Bien, Matías, ¿puedes darnos un número telefónico, alguna página en las redes sociales? Sí, bueno, el teléfono es 03404-1543-9989 y si no, por Instagram o por Facebook, Mago Centro de Entrenamiento. Bueno, muchos éxitos y lo mejor para este nuevo espacio. Bueno, muchísimas gracias y gracias por venir. Dejame por último agradecerle a toda la familia. Qué sacrificio, ¿no, Matías? Es un sacrificio muy grande. Día a día me estuvo ayudando en todo. Es un sueño cumplido este. Sí, la realidad es que es un sueño cumplido. Como tu casa propia. Así es. Gracias.